Música Hola muy buenas, soy Nail Love Seamer y estamos aquí otra vez en el reto de una vida saludable y bueno, recordar que le cambiamos el hito, ahora va a ser Chef Maestra por su vida saludable y queremos que coma, vamos, lo que debemos comer todo el mundo, un poquito de todo En fin, rompimos por lo menos con Gaby en el solar, ya por lo menos nos enteramos de que estaba casado con Nuria y ya lo dejamos Y ahora en fin, vamos a avanzar un poquito Vamos a ir a casa de nuestra amiga de la juventud, Alexa Beltrán y a ver qué hay, porque nos ha hablado y nos ha dicho que hay algo Puede que haya venido alguien con ella en el barrio Esto, si habéis visto el speed sim de estos días anteriores, lo sabréis sabréis de qué va Así que, vamos a hacer primero que coma A ver... Cinco, seis... Este... A ver si sirva Ah, por cierto, he remodelado un poco He puesto simplemente la tele, el microondas, esta papelera y el ordenador lo he cambiado Por lo demás está igual Y en fin, vamos a avanzar un poquito Ah, por cierto, en el capítulo anterior hicimos el speed sim del cambio de Carol Que si no lo habéis visto, lo dejaré abajo para que veáis el cambio Le he puesto un poquito más de... De... Ay... ¿Por qué te pones ahí? Está un poquito más de otoño Pero tampoco está haciendo, por lo menos aquí en España, está haciendo calor en mi zona Así que... Por eso... Por eso la he puesto así Así que... Vamos a esperar que coma Cuando termine de comer Si la diversión la tienes a tope Come antes, anda Y... ¿Dónde estás? Vamos... No... No... No vamos a... Directamente nos vamos a desplazar Vamos a desplazarnos Solas, evidentemente Lo que puede ocurrir es que no esté en casa Pero bueno, vamos a intentarlo Todavía es pronto Vale... Ay... Bueno, no pasa nada Vámonos Vale... Ya estamos aquí ¿Estás aquí fuera? ¿Has venido a recibirme? Espera, no te vayas Hola No te vayas Que sí Que quiero contigo Bueno... Vamos a llamar a la puerta Eh... Hola... ¿Por qué te vas para allá? Por cierto, esta casa la he cambiado también un poquito Hola... Carol, ¿Dónde estás? Que... Ha atravesado toda la casa Uy... Esperen, esperen ¿Este quién es? Miren mi amiga Con esto ¿Este quién es? Ricky Beltrán Vamos a ver quién es A ver... Vamos a presentarnos El muchacho está... Un poquito... Que... Esta... Este... Están... Ok, a ver, ¿dónde estás? Pedir ver a tu endo. De diario. Hombre, es que... mira que está bien, me alegras un poco, pero... En fin, ámbete. Que ya he visto tus tatuajes. Ah... Así mejor. A ver... Vamos a conocer mejor... Ya que preséntate. A ver si me hace caso. El rasgo es bueno. A ver... Uy, uy... A ver... ¡No te vayas! Ay, de verdad... Esto, Lucien, me da una rabia. Vamos a ver... Vamos a hablar de intereses. Porque... A ti te queremos conocer. Vamos a alegrar el día. Bueno... Vamos primero a charla contigo. Venga... ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿A dónde vas? ¡Ara para abajo! ¡Muy bien! ¡Ah, no! Venga... Vamos a sentarnos aquí. Sentarse y charlar. Venga... Hacerme caso. Tengo más de 5 horas. Venga... Venga... Hola... Venga... Hacerme caso. A ver quién eres tú... Porque no me acuerdo. Me acuerdo... A mi amiga que yo decía. Uy, ha subido rápido. ¡Vamoooos! Tres. Vamos a ver. Vamos a ver... Vamos a tirar una conversación profunda contigo. A ver... ¿Quién eres tú? A ver, Ricky, ¿quién eres? Me suena tu cara, pero no sé quién es. Una vez, la está escuchando, con el móvil, venga, ¿qué le vas a enseñar de tu iPhone? Mirenlo. Está diciendo que conoce a su amiga desde la infancia. A ver, venga, hombre, por lo menos habla. ¡Ah! Le estoy diciendo que es mi hermana. Y entonces, Carol se acaba de dar cuenta que posiblemente sea el hermano. Está diciendo, pues mira, ha pasado esto. Y me he contactado con tu hermana. Vamos a ver, mira, ha cambiado. Eres... Como recordaba. Como recordaba ahora. Vamos al gran día. Sí, sí. ¿Qué has hecho? Vamos a ver. Vamos a cotillar de todo lo que hemos hecho. Sí. Ha cambiado mucho. Yo me he decidido vivir a vivir bien, con mi trabajo, con el control del amor, lo que sea. Y tener una larga vida. Esto es mi pareja. ¡Muy ya! Vamos a hacernos una foto para el recuerdo de este reencuentro. Y... Vamos a darnos un abrazo. Y este abrazo del reencuentro. Madre mía, hemos dejado a Alexa por ahí. Vamos a hacernos otro abrazo cuarto. Y vamos a ver... Amiga, ¿dónde estás? Bueno, amiga, vamos a decirle. ¿Dónde estás? Amiga. Que... Que has traído a tu hermano aquí. Habéis venido los dos. Estoy muy contenta de veros otra vez de nuevo. Vamos a bromear de los viejos tiempos. Aquí todos juntitos. Venga. ¿Has visto? Aquí estamos todos otra vez, como antiguamente. Venga, siéntate. Ahí estáis los tres. Como antes. Venga, vamos a hacer... Hay que salir. Hay que salir en una reunión de los tres. Y... Creo que me voy a ir al trabajo. Ay, qué fuerte. Bueno. Pues... Estoy muy contenta de ver a veros. ¿Dónde vas? No. Despídete primero. Despídete. No me puedo despedir. No. Pues... Vámonos al trabajo. Bueno, chicos. Me he alegrado veros otra vez. Quería visitar a Alexa. Y me he llevado una sorpresa. Que me he reencontrado con Ricky. Fue un amigo mío. También. Pero... Así ya... Ya nos vemos. Qué fuerte. Camino del solar. Oye. He oído que has hecho buenas miras con Ricky Beltrán. Es súper majo. Pues sí. Era mi amigo. Vamos... A trabajar duro. Venga, y que pase el tiempo. Que cuando venimos... No sé... Uy. No sé ni cuándo venimos. Uf. Ahora una. Venga. No tardará mucho. Bueno. Hoy hemos avanzado. Hemos... Nos hemos vuelto a reencontrar... Con nuestro amigo. Con nuestro amigo de la infancia. Que eran... Eran los tres juntos. Siempre eran los tres. Por eso los tres llevan tatuajes. Siempre eran... Yo quiero... Vale. Pues te acompaño. Pues mira. Te podías hacer tú también. Dice. Ah. Pues sí. Pues sí que podías hacer. Y eran los tres unicarme. Y parece... Que... Que ha servido. Mírala. Si es que... Ay. Se ha roto. Bueno. Vas a repararlo. Porque puedes. Miren cómo juegan. Me encanta. Me encanta cómo juegan. Yo no sé. Pero tienen... Me gustan mucho estos. Este... Estos los Sims 4... No lo sé. Me gustan. Son más manejables. Más... Puedes cambiar más. Sobre todo los Sims. Por eso me gusta. Bueno. Cuando termine. Vámonos a dormir. Y... ¿Qué tenemos que hacer? Vale. Bueno. Pues creo... Que lo vamos a ir dejando por aquí. Porque ya hemos conocido... Bueno, conocido... Reencontrado con nuestro amigo Ricky Beltrán. Ya... Ya lo tenemos aquí. Y ahora... A partir de aquí... Ya empieza... El salseo. Porque recordad... Que este Sim... También lo puse en el barrio. Y va a pasar algo. Pero no sabemos qué. Así que... Entre su amigo... Bueno, sus dos amigos... Puede ocurrir algo. Así que... Lo dejo a vuestra elección. Espero que os haya gustado este capítulo. Muchas gracias... Por verlo. Y nada... El lunes... He estado mala. Tuve... Me tuve que ir al hospital. Y por ese... Ese mismo motivo... No pude subir vídeo el lunes. Esto lo estoy grabando... El mismo... Martes. Porque ya he venido. He podido... Salir. Y... Oh... Disculparme por no subirlo. Y nada... Puede ser que incluso si lo termino... Hoy mismo... Estará. Y tendremos... El martes... Y el miércoles... Dos capítulos. Sin contar... El... El que realmente... Tenemos hoy. Que hoy sería... El speed sim. Bueno... Ya habiendo... Dicho esto... Me despido de todos vosotros. La dejo aquí comiendo. Y... Nada... Deciros a todos... Que os guste. Y... Chao, chao.